Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les damos la bienvenida a un vídeo de análisis técnico semanal premercado elaborado para el día 20 de agosto del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado donde los cambios más representativos se establecen en la tendencia semanal de la acción del cóndor al igual que de la acción de preferencial AVH. Adicionalmente entregamos algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias ubicados para el día 20 de agosto del año 2019. Comenzamos nuestro recorrido técnico semanal con el índice Colcap que después de cuatro semanas en puerto de la oferta la demanda vuelve a retomar el control, establece un soporte técnico ubicado en 1.500 puntos, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente soporte técnico estaría demarcado en los 1.450 puntos y una zona de resistencia ubicada en los 1.634 puntos. Estocástico aún está buscando desplazarse a niveles de sobreventa. Permanece en una estructura lateral el índice Colcap en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 41.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 38.000 pesos. Estaría tratando de abandonar esta congestión que vemos en esta zona. Permanece en una estructura lateral la acción de Bancolombia Ordinaria en este periodo de tiempo. Importante que logre superar niveles ubicados en los 41.300. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 70.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en una zona de soporte técnico. Su primer nivel de resistencia estaría ubicado en los 74.900 pesos, la parte superior de este nivel que vemos en esta zona. Permanece en una estructura alcista el Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Celsia, soporte ubicado en 4.400 pesos, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 4.200 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 4.600 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo semanal. Por su parte, la acción de Cementos Argos Ordinaria, elaborando una vela tipo Doji en su soporte técnico demarcado en 7.160 pesos, su siguiente nivel estaría ubicado en 7.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en 8.130 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Cementos Argos Ordinaria en este marco de tiempo. Es tocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 4.100 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 4.700 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Canacol, que ya completa dos semanas en poder de la oferta. Soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en 11.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en la zona de soporte técnico. Su primer nivel de resistencia estaría ubicado en los 13.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Canacol en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de Conconcreto, resistencia técnica ubicada en 550 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 480. Mantiene una estructura alcista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, soporte técnico ubicado en 25.300 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 28.000 pesos. Mantiene su estructura alcista la acción de Corfí Colombiana en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Ecopetrol, que ya completa 5 semanas en puerto de la oferta, soporte técnico ubicado en 2.700 pesos, y una resistencia ubicada en los 3.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 2.700 pesos. Por su parte, la acción del Cóndor, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico estaría demarcado en los 1.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 1.200 pesos. Establece nuevamente un desplazamiento lateral la acción del Cóndor en este marco de tiempo semanal. Estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de ETV, que elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, soporte técnico ubicado en 230 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 194 pesos. Este nivel que vemos en esta zona que corresponde a los mínimos históricos en precio. En cuanto a su nivel de resistencia técnico, estaría ubicado en los 260 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de ETV en este marco de tiempo. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 230 pesos. Por su parte, la acción del Grupo Éxito, soporte demarcado en 17.000 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 18.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción del Grupo Éxito en este marco de tiempo. La acción del Grupo Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.050 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 2.150. Mantiene una estructura bajista el Grupo Energía de Bogotá en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Grupo Argos Ordinaria, que ya completa cuatro semanas en poder de la oferta, soporte técnico ubicado en 15.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 15.000 pesos y una resistencia ubicada en los 17.000 pesos. Su siguiente nivel estaría demarcado en los 18.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del Grupo Sur Ordinaria, soporte técnico ubicado en 1.200 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 1.150 y una resistencia ubicada en los 1.300 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo Aval en este marco de tiempo semanal. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Por su parte, la acción del Grupo Sur Ordinaria, que después de cuatro semanas en poder de la oferta, la demanda estaría tomando nuevamente el control. Su primer soporte técnico estaría ubicado en 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente soporte técnico estaría ubicado en los 31.500 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 36.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo Sur Ordinaria en este marco de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Por su parte, la acción de ISA, la demanda se mantiene en control, soporte técnico ubicado en 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 20.000 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de ISA en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Mineros, soporte demarcado en 3.000 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 3.500 pesos. Mantiene en su estructura alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, que labra una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, soporte técnico ubicado en 24.800 pesos, su siguiente soporte técnico estaría ubicado en los 24.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 26.000 pesos. Permanece en una estructura bajista el Grupo Nutresa en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.200 pesos. La semana que culmina estaría elaborando una vela tipo Doji y una resistencia técnica ubicada en los 1.345 pesos. Mantiene en una estructura lateral la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Laval, que rompe su estructura alcista en este periodo de tiempo y comienza a estructurar nuevamente máximos y mínimos menores. Soporte técnico estaría ubicado en 1.400 pesos, la parte inferior de este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1.250 pesos. Su primer nivel de resistencia técnico estaría ubicado en los 1.650 pesos. Comienza una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 41.700 pesos. Y como la acción cierra en máximos históricos, aún no presenta ninguna congestión a la izquierda. Permanece en su estructura alcista la acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia Alcemento Zargos, soporte técnico ubicado en 6.300 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 6.000 pesos y una resistencia ubicada en los 7.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia Alcemento Zargos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba vivienda, soporte demarcado en 40.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y muy cerca a su media móvil de 20 semanas y una resistencia ubicada en los 43.000 pesos. Permanece en su estructura alcista la acción de Preferencia Alba vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba Grupo Argos, que ya completa 4 semanas en poder de la oferta, soporte técnico ubicado en 13.300 pesos. Su siguiente nivel quedaría demarcado en los 13.000 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 15.500 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia Alba Grupo Argos en este marco de tiempo semanal. Finalizamos este recorrido técnico semanal con la acción de Preferencia Alba Grupo Sura, que después de 4 semanas en poder de la oferta, la demanda estaría tomando nuevamente el control, soporte técnico ubicado en 30.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, su siguiente nivel estaría ubicado en 29.300 pesos y una resistencia ubicada en los 34.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Alba Grupo Sura en este marco de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Esto es todo para el día de hoy y les recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.